marcho columna de opinión francisco josé llorea primero marcho en defensa de la democracia amenazada por un presidente que no respeta sus principios fundamentales de libertad separación e independencia de los poderes públicos y respeto la constitución marcho en contra de su propósito de instaurar en colombia una dictadura como la existente en cuba y venezuela marcho en defensa de la vida y la seguridad de los colombianos hecha añicos por culpa de un gobierno que cercena la voluntad de las fuerzas militares y de policía marcho en contra del ln las par el clan del golpe y las organizaciones criminales que no quieren paz sino guerra y que deben ser combatidos sin contemplación tercero marcha en defensa de la economía del mercado basada en la iniciativa y libertad de las personas del empresario pequeño mediano y grande que genera empleo y riqueza marcha en contra del modelo expropiador y estatista en la salud las pensiones la energía y la educación que sólo traerá pobreza al pueblo colombiano cuarto marcho en defensa del uso íntegro y transparente de los recursos públicos bruto de los impuestos que pagamos marcho en contra de la corrupción que corroe al país y de un gobierno que gasta a manos llenas y aspiran a comprar la conciencia a la gente apuntes subsidios y palabrería para tratar de perpetuarse en el poder quinto marcho en defensa de la libertad de expresión y de prensa conculcado por un presidente que se dice demócrata pero que no admite crítica e intimidad y persiguen a quien piensa distinto marcho en contra de sus ataques a periodistas columnistas y medios de comunicación que le encantan la tabla y develan sus errores y esmales sexto marcho en defensa de las instituciones por precarias que sean para que resistan en embates del pueblo presidencial en especial por nuestra corte constitucional el consejo de estado y una procuraduría que con aciertos y errores actúa marcho en contra de una fiscal de bolsillo y de un contralor ligero y ávido de protagonismo séptimo marcho en defensa de la política decente de partidos coherentes y con principios marcho en contra de congresistas que tienen su conciencia sedientos de puestos y contratos para acrecentar su patrimonio y aceitar sus empresas electorales sin importarles la suerte del país y el futuro de los ciudadanos que confiaron en ello octavo marcho en defensa de la constitución en mi sentir excesivamente garantista pero fruto de un entendimiento político histórico marcho en contra del propósito del presidente de reformarla a los trancasos apelando a una supuesta voluntad del constituyente privado encarnada por él claro para generar un hecho sea convalidado noveno marcho en defensa de las investigaciones que se siguen por violación de los topes y la financiación ilegal en la campaña del presidente que lo comprometen a él al gerente a su hijo no criado armando benetti y laura zarabia marcho en contra de la inacción de la comisión de acusaciones que pareciera flotada por el gobierno décimo marcho en defensa de nuestras fuerzas militares y de policía para que no plaquen en la defensa del orden constitucional y cuiden la democracia para que estén atentas a los desvaríos autocráticos marcho en contra de un presidente que busca comprar su libertad con ascenso con decoraciones e incrementos salariales marcho en defensa de colombia y en contra de quienes la quieren destruir no 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 Gracias por ver el video